Calcula, 1 medio más 1 elevado a menos 2 dividido 1 medio elevado a 2, por ejemplo ¿Qué hago aquí? Primero sumo, 1 medio más 1, ¿cuánto es? No, 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 esto es 3 medios, 2 por 1, 2 más 1, 3, partido 2, elevado a menos 2, dividido 1 medio elevado a 2 ¿Qué hago yo aquí? Muy bien, le doy la vuelta Y ahora lo que yo haría sería, esto sería 2 al cuadrado partido 3 al cuadrado, dividido 1 al cuadrado, que es 1, partido 2 al cuadrado Y multiplico en cruz, 2 al cuadrado por 2 al cuadrado aquí, 2 a la cuarta Y 3 al cuadrado por 1 aquí, 3 al cuadrado Un tipo de ejercicio Otro 2 menos 1 tercio Elevado a Menos 3 Por 2 Elevado a 3 Esto sería, 3 por 2, 6, menos 1, 5 5 tercios Elevado a menos 3 Por 2 elevado a 3 Le doy la vuelta a esto Aplico la potencia a tanto numerador como denominador Mira que cosa más chula Si me queda todo elevado a 3 Yo podría poner 3 por 2, partido 5 Elevado a 3 6 quintos elevado a 3 Si yo quisiera Pero no quiero Venga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!